vamos a hacer unos taquitos de tilapia de pescado con eso le vamos a hacer un guacamole que va a llevar sour cream crema agria y un aguacate tenemos el agua porque lo vamos a pasar el pescado por agua caliente tiene sal y tiene consomé de pollo y aquí tenemos unos tomates asando con un ajo un chile jalapeño y la mitad de una cebolla lo vamos a asar y después lo vamos a no licuar lo vamos a pasar por el procesador pero le vamos a hacer nada más unas dos veces para que solo lo lo muela un poquito no tiene que ser una salsa ok porque va a ser un chilito que va a ser bien rico vamos a echar el pescado como ven al agua lo vamos a dejar que se cosa y luego lo sacamos y lo hacemos pedacitos y después lo vamos a freír una cebolla un ajo y le vamos a poner el chile a chipotle este está picoso así que así va a ser nuestro chile para los tacos aquí vamos a hacer el guacamole tiene cilantro aguacate sour cream crema ácida pimienta y aceite de oliva y le vamos a echar un poquito de agua solo es un poquito vamos a hacer nuestro guacamole vamos a ahora vamos a hacer nuestro como chismolito como decimos en guatemala o la salsa molcata teajeada o sea de molcajete porque solo va a tener tres miren y tres ya esa es nuestra salsa molcata molcajía de molcajete ahorita se las enseño las vamos a echar acá y como ven miren que salsa más rica y solo va a necesitar sal porque bien si le puse sal miren parece salsa de molcajete ok medio rush la voy a probar de sabor mmmm deliciosa ok aquí tenemos un curtido de cebolla morada arugula y orugula y repollo ya tiene sal le voy a poner un limón como ven uy se le fueron las semillas y le voy a poner le vamos a poner agregar un poquito de azúcar de vinagre blanco y vamos a poner el vinagre y lo mediamos y lo llevamos al refri ok por unos 20 minutos donde cocimos el pescado donde cocimos el pescado tiramos el agua retiramos el pescado y lo ponemos en otro container aquí vamos a freír cebolla y ajo vamos a freír la cebolla y el ajo hasta que se cristalice cuando ya sea cristalizado le dejamos caer el chile chipote vamos a hacer en pedacitos el chile el pescado no lo vamos a hacer a que se ponga puré no que solo pedacitos lo hacemos con la mano o o con un tenedor y lo dejamos caer en la cebolla en la cebolla que ya este en la cebolla que ya cristalizamos ahorita le voy a poner el chile chipotle porque la cebolla ya se cristalizó no queremos que se queme sino que solo se integre el sabor del ajo con la cebolla porque vamos a dejar caer el chile chipotle como pica mucho solo ustedes sabrán que sabor le van a dar que tanto le van a poner yo solo le voy a poner uno porque lo saque del bote y solo ese uno solo para que de ese colorcito ven y le de ese sabor picocito al pescado ahorita es hora de integrar el pescado y ya como ven como esta la cebolla dejamos que se queme dejamos caer el pescado y lo movemos no queremos que se haga puré solo queremos que se haga pedacitos y lo movemos por eso no lo vamos a partir mucho porque en lo que lo estamos meneando para que se integre la cebolla y se enfría entonces va a agarrar otro sabor por llegar de sabor y un poquito de pimienta y lo volvemos y lo volvemos a probar mmm delicioso ok así tenemos nuestro picadito para de pescado de tilapia para nuestros taquitos ok bye bye ya tenemos las tortillas calentaditas echamos nuestro pescado acá así como ven lo cerramos y con unos palillos lo vamos a sellar acá como ven como que estamos dando una puntada luego lo llevamos a nuestro sartén de aceite que ya está caliente nuestro aceite así están los tacos luego les enseño como quedaron cuando ya estén bien tostaditos ok que son nuestros tacos de pescado así están quedando nuestros tacos bien doraditos y tostaditos como ven miren que ricos y muy coloridos hay happy con mis tacos deliciosos delicioso aquí tenemos nuestros taquitos ya dorados miren como quedaron de pescado luego tenemos vamos a poner dos en un plato lo vamos a preparar lo que le vamos a poner adentro aquí tenemos nuestro picado y curtido de cebolla morada orugula con hojas de orugula y repollo aquí tenemos nuestra salsa molcajete y nuestro guacamole el guacamole nuestros taquitos dorados que ya terminamos de pescado de tilapia y tenemos nuestra salsa molcajete el guacamole y nuestro picado de cebolla morada orugula y repollo que vamos a hacer le vamos a quitar a remover los palillos que le puse y lo vamos medio a abrir como ven ahí tiene el pescado le vamos a poner la salsita el morcajete le vamos a poner nuestro picadito de cebolla con cilantro y le vamos a poner el guacamole que lo tengo acá en una bolsa porque solo le vamos a poner un poquito acá otro poquito acá y otro poquito acá porque este guacamole está picocito así son nuestros taquitos de pescado ya tenemos nuestros taquitos tan deliciosos ya los preparamos con su cebollita cortina con su chile molcajete y su guacamole están deliciosos disfrútenlos y su